Mauricio Funes, prófugo de la justicia, Tony Saca, encarcelado, Francisco Flores, ya fallecido, Cifrido Reyes, Norman Quijano, Ernesto Mamuy, son o Mason, como dijo aquel, todos los diputados que recibieron sobre sueldo. Bueno, es que estoy haciendo mi lista de Engels. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Romeo Lemus, señores, un gusto estar con ustedes a través de mi canal de YouTube. Vamos a ver por dónde comenzamos. Estaba elaborando mi lista de Engels, la lista de todos los salvadoreños corruptos, ¿Verdad? Porque si de corruptos hablamos, pues, obviamente, en arena y en el partido frente Farabundo Martí y en el PDC, incluyendo a Rodolfo Parker, etcétera, hasta unos que ya se murieron, pues, obviamente, llenamos libretas completas, señores. Pero bueno, vamos a comenzar con esto, señores, lamentablemente, dejen decirles que está lejos el gobierno de El Salvador con complacer al gobierno de los Estados Unidos. Está lejos el gobierno del presidente Nayib Bukele y su gabinete de lograr prácticamente un acuerdo en lo que ha pasado en nuestro país en los últimos meses, en los últimos días, etcétera. Estamos lejos, ¿saben por qué? Porque el presidente de la república sigue manteniendo su palabra. Y ahora que ha llegado al país esta comisión de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos, encabezada por la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, pues la historia sigue siendo igual, la historia sigue siendo la misma, la canción es la misma. Lo que le dijo el presidente Nayib Bukele, porque sí, porque ella dice que ya se reunió con el presidente de la república, Nayib Bukele, y creyó que el presidente de la república iba a dar marcha atrás porque estaba ante la presencia de la subsecretaria de Estado del gobierno de los Estados Unidos. Y no, el presidente le dijo lo mismo que le dijo también al enviado especial se acuerda del gobierno de los Estados Unidos anteriormente de menor jerarquía. ¿Qué le dijo el gobierno? Le dijo que no hay marcha atrás. Voy a dejarles este fragmento reciente de las declaraciones de la señora Victoria Nulan respecto a cómo ven ellos la situación, respecto a qué es lo que ellos quieren que cumpla, que haga el gobierno del presidente Nayib Bukele, pues obviamente para seguir siendo, digamos de esta manera, amigos, ¿no? O para que el gobierno del presidente Nayib Bukele no sufra las consecuencias de los Estados Unidos. También hablamos francamente con el presidente Bukele de la necesidad esencial de fortalecer las instituciones democráticas. Y la necesidad de preservar, promover y defender todos estos principios democráticos que nos hacen quienes somos. An independent judiciary. Un sistema judicial independiente. An attorney general and judges chosen through transparent merit-based processes. Un fiscal general y unos jueces que sean elegidos a través de un proceso transparente y basado en el mérito. The importance of establishing an independent anti-corruption watchdog to succeed the CCS. La importancia y la necesidad de establecer un ente fiscalizador de la corrupción independiente que sea sucesor de la CCS. The fact that a free press is the life blood of any democracy and must be protected. El hecho de que una prensa independiente es la fuerza vital de una democracia y tiene que ser defendida. Así están los de la oposición, los del partido Arena, los del FMLN, los que están esperando con ansiedad, ansiosos, los que no duermen porque están esperando la famosa lista de Engels, que no ha llegado y ni va a llegar ahora y no sé si va a llegar mañana. El gobierno de los Estados Unidos tenía como plazo para publicar esta lista de corruptos de Centroamérica el día de hoy, pero la verdad es que la subsecretaria misma se encargó de decir que no será hoy, que no será este día. Bueno, probablemente sea mañana, dijo en los próximos días. Lo que sí dijo es que es cierto que se va a publicar. Lo que sí dijo es el perfil de aquellas personas que van a aparecer en la lista Engels. Lo que sí dijo ella es que espera que los gobiernos centroamericanos, dijo que espera que el gobierno del Salvador principalmente tome muy en serio esta lista que va a dar a conocer el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Bueno, ahí está la situación. Así está la cosita. Sí estamos esperando lanzar la lista en los días venideros. Como ustedes saben, esta es una lista que incluye funcionarios e individuos de los tres países del Triángulo Norte sobre quienes tenemos información de hechos de corrupción. Creo que no es un secreto para este grupo que el combate a la corrupción es uno de los centros principales de Biden para su presidencia, no solo en casa, sino internacionalmente. Creo que no es un secreto para este grupo que el combate a la corrupción es uno de las prioridades principales del presidente Biden, no solo en Estados Unidos, sino globalmente. Él cree que la corrupción es un asesino de la democracia y que además se lleva la energía de nuestros países y de nuestra gente. Así que nos verán hablar de una manera muy franca sobre este tema, no solo en esta región, sino en todo el mundo. Al mismo tiempo que estamos trabajando por eliminar corrupción en nuestra propia sociedad. Así que tenemos la esperanza de que al conocer la lista, los líderes de estos países la tomarán seriamente, investigarán los casos y también tomarán los pasos necesarios para eliminar la corrupción de sus países. Si usted se pone a reflexionar, estará diciendo, está canija la cosa. Pero yo quiero decirles algo antes de pasar a un tema, en donde René Portillo Cuadra y el diputado del PCN, Reinaldo Cardoza, se escupen la cara a los dos al reconocer que de manera irregular tanto el PCN, el PDC y el Partido Arena, si lo reconocieron, por eso de quererse sacar los trapos al sol, reconocieron que cometieron una irregularidad con la elección de los magistrados anteriores, se recuerda, de los cuatro magníficos. Pero antes quiero decirles algo. Si en algún momento el partido frente Farabundo Martí durante fue gobierno y antes de ser gobierno generó alguna expectativa, alguna esperanza de quererse amarrar los pantalones, alguna esperanza de cambio en el país, alguna esperanza de tener autoestima, fue precisamente cuando pudo haber hecho lo que está haciendo hoy el presidente de la república Nayib Bukele, es decir, tratando de buscar la autonomía, tratando de buscar la autodeterminación de los pueblos, en este caso del Salvador, porque yo creo que el Salvador, a pesar de todo, merece realmente tomar sus propias decisiones. Esto no significa que se va a tolerar violaciones a los derechos humanos, esto no significa que un presidente va a hacer lo que quiera en su país. Simplemente el presidente de la república, Nayib Bukele, lo que está haciendo es cumpliendo el plan Cuscatlán, como le he dicho. El presidente de la república, Nayib Bukele, creo que está agarrando muy en serio aquello que dijo en su momento. Nosotros vamos a hacer lo que ustedes hacen, no vamos a hacer lo que ustedes quisieran que nosotros hiciéramos. Eso es lo que dijo el presidente de la república. Y yo creo que en ese sentido tiene razón. Y eso no tendría por qué lacerar las relaciones entre los dos países. Lo que sí podría ser cierto, y ya comenzó, ustedes lo saben, es que disminuye la ayuda del gobierno de los Estados Unidos hacia El Salvador, o que simple y sencillamente esta ayuda sea reorientada a otras instituciones como ya está sucediendo. Pero más allá de eso, yo creo que la situación no se va a complicar. Por lo menos eso es lo que yo creo, y creo, reitero, creo que el presidente de la república, Nayib Bukele, creo que el gobierno tiene derecho a tomar las decisiones que crean que son más convenientes para el país. Pero bueno, punto y aparte, señores, miren qué bonito se puso esto. Se recuerda que le dije ayer quién iba a ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia y hasta le puse la fotografía, creo que la puse por acá o por acá. Se recuerda, bueno, así fue. Y se eligió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los que faltaban, ¿eh? Un tercio de la Corte Suprema de Justicia. Antes de la elección, y aquí viene lo bueno, antes de la elección de los magistrados, hubo una reunión de la junta directiva de la Asamblea Legislativa, en donde estaba, obviamente, la gente de la bancada Cian, pero también estaba René Portillo Cuadra y estaba Reinaldo Cardoza del PCN. Y va a haber este debatito chiquito en donde René Portillo Cuadra le recrimina a Reinaldo Cardoza. Él dice que no es una recriminación, pero le recrimina a Reinaldo Cardoza de que el PCN llegó a casa presidencial, ¿eh? A casa presidencial a elegir quiénes iban a ser los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que esto fue en el gobierno del presidente Mauricio Funes. Y le dice que él estampó su firma, él dio su voto en la Asamblea Legislativa. Bueno, primero, lo reconoce René Portillo Cuadra. Reconoce, aunque él dice que no era diputado en esa época, reconoce que su partido ha violado la Constitución de la República. Y ahora está exigiendo moralidad y ética y transparencia en la elección de los magistrados. Reconoce que su partido ha violado la Constitución sistemáticamente en la elección de estos cargos importantes de nuestro país. Y bueno, y luego viene la otra parte, Reinaldo Cardoza, y dice, sí, es cierto, pero es que eso fue forzado, obligaron a Ciro Cruz Cepeda. ¿Quién lo obligó? ¿Quién tenía mayoría en ese momento? ¿Quién llevó la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a casa presidencial? El partido Arena, el que hoy derrama lágrimas tratando de dársela de Puritano. Veamos este debate porque es revelador, pues, porque he reconocido por dos diputados que formaron parte de los dos partidos políticos, que en su momento eligieron, incluso, oiga usted, dice que uno fue elegido porque era el maestro de su hija, y que no estaba ni en la lista, ni del Consejo Nacional de la Judicatura, ni la Federación de Abogados de nuestro país. O sea, más sucio no se puede. Fue el secretario general de tu partido el que fue a casa presidencial a esa reunión. Yo en esa época no era diputado. Y aparece que incluso el secretario general lo propuso a uno de los cuatro magníficos porque era profesor de la hija de él. Y tú eras diputado. Y tú votaste. Y aparece la votación en el registro de esta asamblea legislativa. Obligadamente lo hicieron al hombre allá que lo apoyara. Y así fue como se dio esa votación que nosotros no la compartimos. Muchas gracias. Pero no, para alguna gente, ARENA es un gran partido. Pero lo que ha hecho ARENA me parece a mí positivo y es más bien debería tomarse como ejemplo para que otros hagan los mismos. Y que si en el frente aparecen también personas mencionadas, debería el frente también de de sacarlos. Y si en el gobierno aparecen funcionarios, debería sacarlos también. Pendientes, papá, no coman ansias que la lista de Engels va a venir. Pendientes que la lista que va a dar a conocer Estados Unidos, pues obviamente va a ser una lista que ya está siendo muy cuestionada, muy cuestionada por el gobierno del presidente Nayib Bukele, porque incluso el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que algunos medios de comunicación ya la tienen y que solo están esperando el visto bueno del gobierno de los Estados Unidos para publicarla. Bueno, dijo que la tiene la prensa gráfica, que por cierto, hoy, señores, fue denunciada la prensa gráfica por despedir periodistas y por vender. Se dijo también por vender parte del terreno en donde está ubicada la prensa gráfica de nuestro país y parte del parqueo en donde funciona la prensa gráfica del país. ¿Qué quiere decir eso? Adivinen qué significa eso, que la prensa gráfica está en quiebra, que la prensa gráfica como papel, y no sé si a nivel de medio electrónico también, va desapareciendo poco a poco, al igual que el otro medio, el gemelo, el diario de hoy, que también va desapareciendo poco a poco, porque perdieron toda la credibilidad, porque apostaron toda la credibilidad a los gobiernos anteriores, pero principalmente al partido Arena. Y hoy nos damos cuenta que junto con el partido Arena formaron parte de este consorcio que ha venido estafando a nuestro país. Un abrazo para ustedes, señores. Es un gusto siempre estar con ustedes y les pido que se suscriban a mi canal de YouTube.